Bueno, como buena también esta botanita que me voy a hacer porque la verdad es que traigo unos antojos. Ayer dije, ay, cómo no se me antojan unos nachitos y con su salsa. Pero aquí lo importante de estos nachos que voy a hacer, que son mi antojito, es la salsa. ¿A poco nunca se ha preguntado usted en la casita cómo harán la salsa que lleva los nachos? Me gustaría hacerlo yo en mi casita para mis hijos. Pues ahí le van los ingredientes. Entonces, primero, para la salsa vamos a utilizar mantequilla, un poco de harina, leche y queso amarillo bien, bien rallado. Y los demás ingredientes son al gusto. Son frijoles, tenemos chiles jalapeño, jitomate, aceitunas negras, que también podrían ser verdes. Un poco hasta arriba de queso, de crema ácida y, por supuesto, un poquito de verde. Entonces, vamos a empezar con la salsa, que eso es lo importante. Fíjate bien, Fernando, cómo queda esta salsa. Es buenísima. Fíjate bien. Vamos a fundir la mantequilla, que se funda bien, 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 bien. Una vez que se ha fundido bien la mantequilla, vamos a agregar de golpe la harina. Entonces, ahí todavía me falta que se me funda bien. Ándale, mantequilla, fúndete. Con cuidado que no se nos vaya a quemar. Yo ya la voy a agregar porque me voy a tardar. Voy a agregar la harina. Y aquí lo que voy a hacer es mezclar. Es un agente espesante. Voy a empezar a mezclar. Y lo voy a dejar unos minutitos, que serán como unos de tres a cinco minutos, porque la harina tiene que tener una cocción. Si no, me va a saber a crudo, me va a saber a engrudo. Me va a saber bien. ¿No? Entonces, termino de disolver bien, bien, o de fundir la mantequilla. Que la crudo como el irra, si no. Que la crudo como el irra y no queremos que se pase, ¿verdad? Ahí está. Ya se fundó así bien, bien mi mantequilla. Ha pasado esos tres a cinco minutitos, que eso es lo que le ayuda a dar la cocción a la harina. Y ahora sí ya puedo agregar de golpe, o en partes mejor, la leche. Mejor logramos en partes, ¿no, Fer? Para que evitemos que se nos hagan grumos. Entonces, aquí lo que voy a hacer... Fer, ¿tú me podrías ayudar a poner todo lo que llevan los nachos en lo que termino mi salsa? ¿Las nachas? ¿Dónde? ¿Aquí adentro? No, en los nachos. Lo que llevan los nachos. Ay, ayuda. ¿Entonces qué onda? ¿Le pongo todo aquí? Dios, si no le das, no le quites. Muy bien, ya tengo entonces la harina. ¿Qué es la harina? Una agente espesante. Entonces, yo no me puedo despegar de aquí. Lo ponemos al centro, afuera. Al centro, afuera, a que se disuelva bien. Voy a agarrar una cucharita, muchachos. Aquí no me pusieron los elementos ahí. Pues búscalos, ya sabes dónde están. Ay, estoy nervioso porque yo lo sé, va. Espero que se empiece a espesar un poquito, ligeramente espesar, porque este es el que va a terminar de espesar nuestra preparación. Si esto se me hace muy, muy espesa y agrego el queso, va a quedar muy, muy apretada esta salsa. Entonces, me espero a que espese. Agrego el queso amarillo. Bueno, ya está listo. Y empiezo a... Pero fue Israel, este le puse un poco de chile. ¿Y uno por uno hay que hacer? No, era para todo. Ay, Fernando. Te ha ido, me agarra las garras. Le va a quedar una consistencia como esta aproximadamente. Ah, yo pensé que era uno por uno. Los tatuajes no se agarran uno por uno. Bueno. Rápido, 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 ponemos. Perdóname, yo lo hago uno. Ahora sí. Ayúdame, Fernando. Mira, vamos a ponerle un poquito de jitomete. No te paga el Israel, ¿eh? Sí, sí, sí. Oye, mañana es jueves, jueves de postres. ¿Qué vamos a hacer, sabes, Fernando? No tengo ni la minoría, ¿eh? Pues como mañana es el día del niño, entonces voy a hacer un helado de limón. Ah, muy bien. ¿Qué promete? ¿Qué promete? Chiste, va, chiste. Tengo chiste, ok. Me lo envió mi amigo Antón Lavey. A ver. Se encuentran dos gallegos y uno le dice al otro, oye, Manolo, ¿que tu padre es celoso? Dice, fíjate que sí, que mi padre es celoso. Entonces, si tu padre es celoso, tu mamá es la oza.